Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Intermedio, sean todas y todos bienvenidos. Buenas, profe. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Me dais escuchar bien? Un poquito más de volumen. Ay, es que tengo ese problema con estos autífonos porque está lloviendo. ¿No han llegado las donaciones todavía? Todavía no, ya le voy a dar la dirección para que puedan llegar las donaciones. Ah, no, y hoy con los medios electrónicos, ¿verdad? ¿Cómo estamos tan avanzados? Ahí le vamos a mandar por medio de FedEx, con un delivery de Aeroflash. Vaya, oigan, escucharon, me quedó grabado, ¿verdad? Ya escucharon a un compañero ahí. No me alcanza. Creo que ahorita las arcas del Estado están malas, lo siento. Ay, no, las del Estado siempre han estado malas, las suyas. Por eso, las de mi Estado están malas. Así que lo siento, teacher. Ay, no, no queda barbaridad. No, hombre, es que usted ya la hizo como político, ya ves. Le vamos a pedir al tío Nayib que nos mande algo. No, hombre, no, no hay que pedirle a Nayib. Hay que trabajar nosotros, ni modo. Toca trabajar. Hay que trabajar nosotros para que nos llegue lo que nos tiene que llegar, ¿verdad? Estamos esperanzados en la política. Sigan esperando. Tienes razón, hay que trabajar duro. Así es que espero mi delivery, Sergio. Gracias, muy amable. Ahí le va a llegar. Ahí, tal vez, el 31 o el primero, pero... Y el problema es que me le ha dado a mí la dirección y de Kelvin. Ya vio, ¿verdad? Sí, Angélica. Que, este, sigo molestándolo con lo de correo, porque aún no me soluciona esto y no puedo ingresar para lo de las, este, evaluaciones. Vale, entonces, permítanme un buen momento. Vamos a ver... Angélica, ¿verdad? No les mandaron unos videos. Yo vi que les mandaron un video con los, con los pasos para, para activar la plataforma. Lo intentó. Sí, los mismos pasos hice y, y nada. Siempre me decía que mi correo o mi contraseña no estaban registrados, creo. Y yo dije, quizá, quizá di mal el correo, dije yo. Y fui a revisar la, los documentos que le mandé y no, les mandé el mismo. Y no sé por qué no, no, me dice que no es válido. Compañera, una pregunta. Este, este, no, no sé cuál, cuál, este, contraseña ingresó a su correo. Porque yo, incluso, no, no me había inscrito en el curso, pero yo en la primera lo pude hacer, ¿verdad? Porque ahí mismo explica de que ellos dan, este, un, una contraseña numérica que es del 1 al 5. No sé si es igual, también era la suya, sí. Sí, 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 es el mismo apunte. Y incluso lo intenté hacer varias veces con la misma contraseña y nada. Le acabo de poner ahí un mensaje al, al encargado, él es, esperemos a ver qué, qué nos dice y, pues, si no, pues, vamos a tener que escalarlo. Diga, Tomás. Este, el mismo problema de Angélica me pasó a mí, pero yo le di restaurar contraseña. Le dije como que había perdido la contraseña. Y le puse siempre el correo. Me llegó y la restauré y lo hice. Pues, vaya, Angélica, podemos intentar eso también. Ajá, pues, entonces ya lo voy a hacer. Cualquier cosa, igual le vuelvo a avisar. Sí, si no, pues, vuélvame a escribir ahí en el grupo, ¿verdad? Para volver a avisar por ahí, ¿verdad? Vaya, chicos, antes de comenzar, fíjense que me han llegado algunos comentarios, ¿verdad? Con respecto a lo de la plataforma, vaya. Voy a volverlo a decir, me voy a tomar unos minutitos, quiero que me pongan mucha atención. Esto es para los nuevos, ¿verdad? Que están tomando Excel Intermedio como el primer curso con nosotros. Voy a compartir pantalla, nomás me cargué esto, permítame. One moment. Ok. Muy bien. Bueno, ustedes van a ver aquí mi pantalla, en mi pantalla, bueno, mi dashboard, ¿verdad? Este es mi dashboard. El curso de ustedes es este, ¿vean? ¿Sí? Ok, entonces, cuando ustedes ingresen, sí, por eso también es importante, Marvin, no quiero ver. Ay, no me acuerdo ahorita quién es, permítame, ya voy a revisar. Traer un poquito de los cursos anteriores para, obviamente, en este caso, no tener estas situaciones, ¿verdad? Bueno, vaya, miren, tenemos por acá, fíjense bien, ustedes tienen una serie de menús, miren, tienen una serie de menús, obviamente, ¿verdad? El nombre del curso y tienen cuatro secciones, las ven ahí, ¿verdad? Ok, miren, cuando ustedes ingresan aquí, a veces puede que le aparezca así o puede que le aparezca así. Lo interesante aquí es lo que está dentro del título, ¿sí? En este caso dice, funciones lógicas y condicionales, referencias en Excel, cuatro preguntas. Cuando dice cuatro preguntas, se refiere a cuatro laboratorios. Yo creo que les dije tres el primer día, pero son cuatro. En la sesión dos, ahí sí, miren, son tres laboratorios. En la semana tres, son tres. Y en la semana cuatro, también son tres. Entonces, al final son trece laboratorios los que ustedes tienen que realizar. Adicional a el examen de medio curso, que es un examen de veinte preguntas y el examen final también. Bien, ¿sí? Ok. El examen de medio curso sale de los laboratorios de la semana uno y dos, oiga. Y los, el, y el examen final, las preguntas salen del, de la semana, de los laboratorios de la semana tres y de la semana cuatro. ¿Se entiende hasta ahí? Muy bien. O sea, que esta, esta, esta semana solo vamos a hacer la sección uno, nada más. Correcto. Y hoy terminamos la semana, la semana uno, ¿verdad? Hoy estamos a jueves, ¿sí? Nosotros vamos a estar de lunes a jueves. Miren, cuando ingresen a la primera semana, a la primera sección, les va a cargar este tablero, esta parte que ustedes ven acá, miren. Miren, ¿sí? Este tablerito es como una línea de tiempo, ¿sí? Lo primero que en teoría les tendría que cargar es la lección uno. Miren, ¿qué es todo esto? Esto ya lo vimos. Luego está el video, ¿sí? En este ustedes van a encontrar un video, ¿sí? Del tema distinto al mío, ¿sí? Este es como un, como un video alternativo, vaya. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se comprende eso? ¿Sí? Luego está el ícono. Sí. Luego está el ícono del laboratorio. Miren, aquí hay cuatro preguntas. Usted las contesta. Y ojo, cuando usted haya contestado las cuatro preguntas, fíjese bien, tiene que darle enviar. Todas las preguntas tienen que tener al menos una respuesta. Y fíjense bien que hay preguntas, por ejemplo, en este caso, cuando es un círculo, la selección, solamente es una respuesta por pregunta. Cuando vean un cuadradito, un rectángulo, pueden tener más de una respuesta. E igual en la pregunta se les dice, pueden marcar más de una respuesta. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, acá imagínense, yo contesto esta, esta respuesta, esta, esta y esto. Entonces, yo le doy enviar. Miren, aparentemente yo tengo seis veinticinco de veinticinco puntos. Pero miren, tengo tres respuestas malas. El hecho de haberlo, haber hecho el examen, el laboratorio, no quiere decir que lo aprobé. Estamos. Y usted me va a decir, bueno, ¿y cómo sé que lo he aprobado? Se puede venir aquí a progreso, miren. Vamos a ver. Y aquí en progreso está esto, miren. Cuando usted termina de llenar los cuatro laboratorios, esta barrita debe de sobrepasar o rozar el ochenta por ciento. Si usted no ve esto, usted no ha terminado con los laboratorios de la primera semana. ¿Estamos? ¿Estamos bien ahí, Sergio? Ok. Regreso. Entonces, usted puede intentar hacer los laboratorios tantas veces hasta que apruebe. Ok, profe, pero ¿cómo apruebo? Ok. Dijimos que, vaya, por ejemplo, acá vamos a ver. Son los argumentos de la función. Sí, vamos a escoger aquí este, este y este. Vamos a ver si están buenos. ¿Ven? Aquí ya tengo dieciocho setenta y cinco de veinticinco. Es como que tenga un siete, un siete cincuenta. ¿Sí? Entonces, quiere decir que esta todavía la tengo mala. Le pongo acá, la corrijo y le doy a enviar. Y cuando ya diga veinticinco de veinticinco es porque tengo diez. ¿Sí? Estamos. Entonces, puedo ir a ver el progreso. Miren. Y vamos a ver en el progreso que ya, si me pongo aquí encima, me va a decir que tengo veinticinco sobre cien. O sea, de cien puntos tengo veinticinco. Ya tengo aprobado el primer laboratorio. Y aquí lo podemos ver también, ¿Ven? Entonces, usted llega a culminar los cuatro laboratorios de la primera semana y tienen que sobrepasar el ochenta por ciento. O sea, esta línea que está acá. No sé si la alcanzan a ver. Esta línea, ¿Ven? ¿Sí? Esa línea. ¿Sí? Ok, Sergio. Vamos a esperar ahí a ver si nos contestan en el chat, ¿Verdad? Permítanme. Muy bien. Bueno. Entonces, ahora que usted ya aprobó, esto lo tenemos que ir haciendo. Vale, yo le decía a alguien por ahí. Por ejemplo, en este caso, la semana uno tiene cuatro laboratorios. Entonces, después de cada clase, usted podía ir realizando cada uno de los laboratorios. Miren. ¿Sí? Ahí está. ¿Ven? Aquí está el tema dos. Los libritos son los temas. Miren. Los íconos de videoclip son los videos. Esos videos que están ahí. Óigame, por favor. Por ejemplo, este es del Cianidado. ¿Sí? Vean. Dice. En el siguiente enlace encontrarás el archivo de Excel que te servirá para tus prácticas. Descárgalo y ábrelo con Excel para que puedas resolverlo. Pero, ¿Cuál, cuál, cuál, eh, eh, video es el que se va a resolver? El que está compartiendo aquí la compañera. ¿Sí? Entonces, aquí está un ejercicio más complejo del que hemos visto, del que han visto conmigo. ¿Sí? Digo más complejo porque, eh, la compañera tiene una didáctica distinta a la mía. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver el video y acá abajo está el archivo. Miren. Si ustedes le dan clic, lo va a llevar a un drive y ahí les va a dar descargar el archivo. ¿Vean? ¿Sí? Entonces, se les da el insumo para que puedan ver el video y lo vayan desarrollando. Ese no es el que me van a mandar a mí. ¿Estamos? Entonces, ¿Vean? Luego está el segundo laboratorio. El tercer tema. ¿Vean? Aquí están las funciones condicionales. ¿Vean? Está el video. Un video que complementa lo que yo doy en clase. Aquí está. ¿Vean? Y aquí están los dos archivos que se ocupan para esta clase. Está el laboratorio tercero. Luego está el tema de hoy. Miren. Este es el tema de hoy. Y aquí está un video que respalda lo que yo les voy a enseñar hoy. ¿Sí? Y aquí está el archivo que ustedes van a descargar para resolver este ejercicio que está haciendo nuestra compañera. Por acá. Y por último, el laboratorio cuatro. Este tiene que estar contestado. Los cuatro laboratorios deben de estar contestados a más tardar mañana al mediodía. ¿Estamos? ¿Preguntas? Miren que me llevé un cuarto de hora. ¿Preguntas? ¿Sí? Todo claro. Todo claro, bro. Estamos. Entonces, cuando terminemos esta semana, entonces usted entra al curso o va a entrar al curso y ya no se va a venir a sección uno. Se va a venir a sección dos, mira. Y aquí abre el que dice tres preguntas y va a anotar lo siguiente. Vean. Después del primer tema hay un laboratorio. Después del segundo tema hay otro laboratorio. Y después del tercer tema hay un laboratorio. Pero no hay cuarto laboratorio. ¿Por qué? Porque de ahí viene el examen final. El examen de medio curso. ¿Sí? ¿Estamos? No sé si he dejado bien claro. Diga, Angélica. Si lo podemos hacer hoy en la noche, también se puede. Claro que sí. No, no, no. Está totalmente válido. Desde hoy que termina la sesión cuatro hasta mañana al mediodía. ¿Ok? ¿Angélica, estamos? Sí, es lo que me dicen, entrar a la plataforma y empiezo a hacer. Sí, claro. Como les digo, o sea, ahí esperemos a que nos resuelvan. Yo acabo de entrar al chat y no han contestado. Contestaron, contestó el servicio automático que ellos tienen, pero no, no dieron una respuesta. Entonces, por esa razón es que yo les digo ahí de que esperemos a ver, porque sería usted, ¿verdad, Angélica? ¿Y quién más? Vaya, de los ejercicios que yo les dejo, se los dije desde el lunes, se los dije el martes, ¿verdad? De los ejercicios que los hacen conmigo, ustedes tienen que armar un solo archivo de Excel con cuatro hojas. Ejercicio uno, ejercicio dos, ejercicio tres y ejercicio cuatro. Los que hemos venido desarrollando en esta semana. También tienen, en mi caso, tienen hasta el sábado al mediodía para subir el archivo. ¿Dónde lo van a subir? Al finalizar esta clase, yo les voy a dar un enlace a un video y luego el enlace a un drive, ¿sí? Primero vean el video y luego siguen las indicaciones del video y luego suben el archivo al drive, siguiendo las indicaciones del video que les voy a proveer. ¿Estamos? ¿Hoy sí? ¿O no? Díganme, porque si hay más dudas, este va a ser un fin de semana largo. Tomás. De mi parte, todo claro. Ok. Kelvin. Todo claro. Ah, no, 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 perdón. ¿Nuria? ¿Nathalie? Aquí atrás, por su vida de la pincha. Todo claro. ¿Ah? Ok. Kelvin, ¿todo bien? Sí, todo bien. Ok, gracias. Muy bien, vamos a esperar ahí, como les dije, ¿verdad? A los compañeros que... Bueno, sigamos. El tema de hoy es un tema bien controversial, lo decía anteriormente, ¿verdad? Porque es un tema del Excel básico, pero con una variante. Cuando yo les, cuando yo di este tema en Excel básico, nosotros allá dábamos referencias relativas y absolutas. ¿Ok? Pero aquí en el intermedio les agregamos el término mixtas, ¿sí? No es otro tipo de referencias, ¿sí? Si no es que las absolutas tienen dos variantes, ¿sí? Son las que vamos a ver en la teoría del día de hoy. El objetivo es identificar los diferentes tipos de referencias, así como también su aplicación en casos prácticos, mediante el procedimiento correspondiente. Vamos entonces a ver. Recordando un poco sobre las referencias en Excel. Recordemos que las referencias son utilizadas, ¿verdad? Valga la redundancia, para referenciar una celda específica o un rango de celdas dentro de una hoja de cálculo, ¿sí? ¿Será posible que un ejemplo A41 sea una referencia? ¿Qué dicen ustedes? Sí, es una referencia, pero no es absoluta, si no me equivoco. Si la he dicho así como se los he dicho, es una... Absoluta. Es relativa. Ajá, es relativa, no es absoluta. Sí, correcto. Si yo digo A1... Es relativa. Correcto. Entonces, las referencias son utilizadas dentro de las fórmulas y las funciones para indicar el valor que debe ser utilizado para un cálculo. O sea, lo que hacemos es que a través del nombre de la celda, nosotros invocamos el contenido, ya sea en una fórmula o en una función. Veamos, entonces, qué tiene que decirnos acá con referencia a las relativas, absolutas y las mixtas. Veamos, primero hay que partir del concepto esto para ponernos todos en la misma línea, y es que las referencias absolutas, perdón, las referencias en Excel, son parte fundamental de la hoja de cálculo, ¿sí? Contemos que la hoja de cálculo está compuesta por columnas y por filas. A ver, las columnas, ¿cómo las, cómo están definidas o cómo las identificamos? Vaya, mira. Con letras. Con letras, ¿verdad? Desde A hasta XFD, por si alguien no lo sabía. ¿Sí? Mientras que las filas, ¿cómo las identificamos? Con números. Con números, correcto. Y esta sobrepasa el, el número de filas, sobrepasa el millón de filas. Entonces, más o menos por ahí. ¿Ok? Entonces, el objetivo de esta clase es que aclaremos la mayor cantidad de dudas sobre el tema de referencias, ¿sí? Puesto que recordemos que las referencias son la herramienta principal para, para todo lo que hacemos en Excel. Para fórmulas, para funciones, para concatenación, para crear gráficos, para las tablas dinámicas. Sí. Prácticamente es el insumo que ocupamos para la creación y manejo de datos. Entonces, debemos de comprender todo este parametraje que se, que, que encierra lo que son las referencias. Y ya que todos los valores de una hoja de cálculo están almacenados en las celdas, obviamente es de suma importancia para nosotros como usuarios, conocer la manera en la que podemos acceder a dicha información, ¿verdad? Utilizando el método de referencias. ¿Ok? Así es que, cabe destacar de que las referencias en Excel, como les dije, hay de dos tipos. Referencias relativas y referencias absolutas. Entonces, todos los usuarios debemos de saber que todas las hojas están divididas en columnas y filas. Esta división, obviamente nosotros la vemos cuando ingresamos a Excel. Usted entra y ve la cuadrícula. Todo este elemento, ¿verdad? Ese, esa serie de celdas afiladas en, en columnas y en filas, ¿verdad? Nosotros la, le llamamos cuadrícula. ¿Ok? Entonces, toda esa parte, perdón, de Excel, donde están definidas estas divisiones, la vemos en esa parte de interfaz gráfica. La interfaz gráfica es lo que nosotros visualizamos. Entonces, como dice aquí en la, en la presentación, dice, por debajo de la barra de fórmulas se encuentran los encabezados de la columna. Bueno, eso ya lo habíamos mencionado hace un momento, ¿verdad? Que eran los que conocíamos con las letras desde la A hasta la XFD. Y en el extremo izquierdo están los encabezados, ¿verdad? Que nos identifican las filas, en este caso, que están enumeradas del 1 en adelante, ¿verdad? ¿Sí? Y a la intercepción entre las columnas con las filas, a eso nosotros le llamamos... Selectivo. ¿Cómo se le llama? No, no, no. Sí, a la... Sí, el compañero dijo, a la intercepción entre una fila y una columna, sí es una celda. ¿Celda activa? O celda... No necesariamente una celda activa. La celda activa es a la que le damos clic. Ah, ok. Pero yo mencioné de todas las... ¿Cómo se llama? A la intercepción de todas las columnas, oiga, todas, con todas las filas, a eso nosotros le llamamos cuadrícula, ¿sí? Estamos. Así es que esto es lo que nos ayudará a nosotros a delimitar el contenido de cada celda, ¿verdad? En donde vamos a poder observar nosotros, ¿verdad? Que en función de la celda activa, vamos a saber a qué columna y a qué fila pertenece. Sí, estamos. Muy bien. Ahora vamos a lo que nos acontece en este tema. Veamos que acá tenemos una celda activa. A ver, ¿en qué lugar estamos ubicados en esta imagen? ¿Quién me dice? En B3. Correcto. Estamos ubicados en B3, ¿sí? La referencia de la celda siempre constará de dos partes. La parte que indica la letra, que en este caso es la columna, y la parte que indica el número que indicará la fila. Siempre va a ir la letra primero y el número después. Es decir, yo no puedo decir, hey, muchachos, busquen la celda 9A. ¿Existe esa 9A? No existe, Nuria. Correcto. Entonces, esa es una referencia inexistente. Entonces, no la puedo invocar. ¿Sí? Entonces, Excel siempre nos va a ayudar a conocer fácilmente la referencia de la celda activa. ¿Cómo? A través de un elemento. Quiero saber si alguien sabe cómo se llama esta parte de la ventana de Excel que está en la parte superior de la cuadrícula y en la parte izquierda de la barra de fórmulas. ¿Cómo se llama este elemento que está acá? ¿Alguien sabe? ¿Sí? Es el cuadro de nombres, creo, ¿verdad? Correcto. Es el cuadro de nombres. Cuando usted le da clic a cualquier celda, esta le dice la ubicación exacta y precisa. O sea, le dice en qué columna y en qué fila se encuentra usted. ¿Estamos? ¿Ok? Entonces, lo que podemos observar en esta imagen, ¿verdad? Es eso. Sigamos. Ya casi termino con la teoría. Entonces, les decía los tipos de referencias están las relativas. No voy a ahondar mucho en esto porque las referencias relativas y absolutas ustedes ya las conocen. ¿O me equivoco? Lo vimos en el curso anterior. Correcto. Entonces, yo no voy a tratar. Les voy a dar la presentación para que se refresquen, ¿verdad? Y todo eso. Lo que me interesa es lo que sigue después de esto. Pero para que más o menos se recuerden, la referencia relativa se le llama así porque cuando nosotros copiamos una fórmula de un origen hasta un destino, las fórmulas o los valores contienen esas referencias o las referencias de esas celdas, perdón, se modifican conforme vayamos bajando, ¿sí? El, el icono este, ¿vean? Este icono que está acá, ¿sí? Tiene un nombre. Más adelante lo vamos a conocer. Entonces, cuando nosotros damos un clic acá y tenemos una fórmula, las referencias que integran la fórmula, si cambian, son porque son referencias relativas, ¿ok? Estamos. ¿Y en qué van a cambiar? Bueno, pueden cambiar. Por ejemplo, aquí está A1, B1. En la siguiente fila, al arrastrar esta fórmula, ¿cómo sería en esta, en esta celda esta fórmula? A2 más B2. A2 más B2. Correcto. Entonces, ¿quién está cambiando acá? ¿La letra o el número? El número. Correcto. Y si yo muevo hacia la derecha, ¿quién me va a cambiar? ¿Los números o las letras? Las letras. Correcto. Entonces, yo creo que ahí no habría mayor inconveniente en la comprensión. Entonces, aquí tenemos las absolutas. Miren, cuando yo les diga A7, es una referencia relativa. Pero cuando les diga Dólar A, Dólar 7, entonces estamos ante una referencia absoluta. ¿Y cuál es la diferencia entre la relativa y la absoluta en cuestión de procedimiento? Que cuando usamos la referencia relativa al arrastrar, la fórmula se modifica. En cambio, cuando usamos una referencia absoluta, esa referencia es inamovible. ¿Estamos? ¿Se entiende esto, chicos? ¿O no se entiende? Bueno, como les digo, ustedes vienen de Excel básico. Esto hasta aquí, ustedes vieron en el curso anterior. Lo que ustedes no vieron es que la referencia absoluta tiene dos bifurcaciones, o sea, dos caminos, ¿sí? Adicionales, no es que sean distintas, no es que sean iguales, perdón. Veamos acá, tenemos A7. A7 es una referencia relativa, ¿sí? Dólar A, dólar A7 es una referencia absoluta, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son las últimas dos? Las últimas dos, diríjense bien, aquí donde dice mixta, o bien eso, por favor, no es mixta, sino que es absoluta, tiene que decir aquí. Sí, tiene que decir aquí absoluta y aquí absoluta también. Entonces, ¿cómo se lee esta, este elemento que está acá? Uy. Ahora voy a usar el vertigo. ¿Cómo se lee esta? Ah, esta es una referencia absoluta con columna, ¿con qué? Columna fija. Columna fija, ¿sí? Es decir, cuando yo arrastre hacia la derecha, el número, perdón, cuando yo arrastre hacia, a ver, ¿qué sería? Sí, cuando yo arrastre hacia la derecha sería en este caso. La columna se va a mantener igual el número porque estoy en la misma fila, ¿sí? Pero si yo arrastro hacia abajo, ¿sí? La letra se va a mantener porque estoy en la misma columna, pero el número va a cambiar. ¿Por qué? Porque no tiene el acompañamiento del signo de dólar. Se comprende esto. Lo dije, lo dije de las dos formas. Entonces, si pongo, digamos, la fila, para poder bajarla, siempre le tengo que poner la segunda, que es la referencia absoluta, para que funcione. De lo contrario, no funcionaría. Tendríamos que ver el caso, por ejemplo, vaya, ya vamos a hacer uno ahorita, ahorita lo vamos a empezar. Yo les dejo, les voy a dejar de tarea, ¿verdad?, que revisen este, la presentación para que les quede lo más claro posible, ¿sí? Más que todo, estas últimas dos láminas, ¿sí? Pero aquí está explicando realmente, ¿verdad?, en este caso, la referencia absoluta, pero con fijación o con fila fija. Miren, ¿qué va a pasar aquí cuando arrastre hacia abajo? Hacia abajo, como estoy en la misma columna, siempre va a ser A7. Pero, ¿qué tal si yo arrastro hacia la derecha? ¿Qué va a pasar? La letra se va a modificar. ¿Por qué? Porque no tiene el signo de numeral antes, ¿sí? Aquí, la A se iba a mantener, aunque arrastrara hacia abajo o hacia la derecha, la letra se iba a mantener, o sea, la fila, la columna. Pero el número, el número, si arrastro hacia abajo, sí se va a modificar. Y si lo hago hacia la derecha, no se va a modificar, porque voy a estar en la misma fila. Aquí es todo lo contrario. Si arrastro hacia abajo, el número va a ser el mismo. Y la columna también, porque estoy en la misma columna. Pero si arrastro hacia la derecha, la letra va a cambiar, mientras que el número siempre va a seguir siendo 7, porque lo estoy arrastrando en la misma fila, ¿sí? Yo sé que ahorita se ve como algo muy confuso, pero vamos a ver el siguiente ejercicio, ¿ok? Así que abran su Excel, por favor. Abran su Excel y... Habilitemos ya el ejercicio 04, ¿listos? No sé si, yo sé que como les digo, esta parte de la teoría como que es un poco abrumadora, yo no les voy a decir que no, pero este... Este, pero es así como les acabo de decir, vaya, miren. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver. Cinco y uno. Voy a poner como la tabla del... Ciertos números a multiplicar. Seis, siete, ocho. Ocho, nueve, diez. Dos, tres, cuatro, seis, ocho, seis, ¿ok? Veamos. Si yo pongo este por este, obviamente me va a dar cinco, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque estoy usando referencias relativas. Miren, y si yo arrastro esta fórmula, ¿qué va a pasar acá? Veamos, analicemos. En la primera, la que yo puse, P4, C4, pero estamos en la fila 4. Ah, estamos bien. ¿Pero qué pasa en la siguiente fila? ¿Quién se modificó ahí? ¿Las columnas se modificaron? Ambas. ¿Se modificaron? Pregunto yo. Sí, sí, sí. Las columnas no se modificaron, miren, P y C siguen siendo, pero ¿quiénes sí se modificaron? No. Las filas, porque ya no estoy en la fila 4, miren en qué fila estoy. ¿En qué fila estoy? En la 5. Entonces, cuando arrastramos una fórmula hacia abajo, sí, lo que está sucediendo es que si estamos usando referencias, sí, los valores de la fila se van a ver actualizados. Miren, miren, sí, miren, estoy en la fila 8, fila 9, miren, sí. Esto es con referencia a las relativas. Ahora, con las absolutas, veamos. Si yo pongo la misma multiplicación, miren chicos, 5 por 1, miren, sí, pero voy a ponerle a esta última, la voy a poner como referencia absoluta. ¿Cómo se pone? Con F4, miren, sí. Entonces, le doy Enter, me volví a dar 5, pero si arrastro, ¿qué me van a dar de respuesta a las siguientes celdas? 5. Correcto. ¿Por qué? Porque solo estoy llamando en todas a las mismas celdas, ¿ven? Aunque yo arrastre, las celdas van a ser las mismas en las operaciones. ¿Se comprende esto entre relativas y absolutas? ¿Sí? Ahora vamos con la mixta, que en este caso sería la absoluta, con fijación en la columna. Miren, ¿sí? Sería en este caso que yo pusiera esto por, por esto, miren, pero entonces vamos a fijar acá, F4, la columna, miren, ¿sí? Vean lo que va a pasar ahí, voy a dar Enter. Si lo arrastro, miren, no va a haber ningún problema, me dio lo mismo. Pero si lo arrastro hacia la derecha, vean lo que sucede. Aquí me tomó esta y esta, y aquí, miren, me tomó esta y esta. Ah, pero esta quedó como fija. ¿Por qué? Porque estoy en la misma fila, ¿sí? B, pero en la fila 4. Y aquí, miren, y aquí, esta sí se fue corriendo. Si ustedes se fijan, la que no tiene signo de numeral, de dólar, se fue corriendo, miren, miren, ¿sí? Y es esta roja, ¿sí? Estamos. Ahora, si pusiéramos, voy a borrar esto. Ahora, si pusiéramos la que es absoluta con fijación en la fila, ¿sí? Sería, vamos a poner lo mismo, igual esto por esto, pero ahora regresamos acá y fijamos en la fila. Ahí, ¿sí? Miren, si yo arrastro hacia abajo, vean lo que va a pasar. ¿Sí? No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando el 5, pero miren, el 5 quedó fijo, mientras que el de color rojo se va moviendo. ¿Ya se fijaron? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, más o menos para que ustedes comprendan un poco esto. Entonces, hoy vamos con el ejercicio, si no, no me va a alcanzar los 20 minutos que me queda. ¿Ok? Así que comencemos. Vamos a borrar todo esto. Bueno, sí, perdóname, un one moment, dijo el compañero ahí, y vamos a comenzar. Necesito que vayan conmigo para que les vaya, les funcione tal cual como espero yo que les funcione en la misma tabla. Entonces, aquí en la fila 2, miren, vamos a escribir lo siguiente, referencias relativas, absolutas y mixtas en Excel. Era un encabezado, pero ya la feo. Vamos a ver. Muy bien. Ahora nos vamos a ir a la fila 6 y en la columna P vamos a colocar lo siguiente. Quiero que vayan conmigo, ¿Sí? Entonces, este es Hotel Palacium, Palladium. Uy. Palacium. Sí, luego tenemos Hotel Corbeza, Valencia, Results, y tenemos el Sevilla Hostal. Bien. Entonces, vamos a tener aquí, fíjense bien, un T1. Y un T2. Vamos a hablar de los cuatro trimestres del año, ¿Sí? Entonces, colocamos acá. Vamos a centrar. Todo esto que vamos a tener acá es dinero. ¿Sí? Así que aquí le vamos a poner de una sola vez también total, ¿Mira? Sí. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ir, voy a colocar los montos y ustedes después los agrega, porque, perdón, los van agregando conmigo. Bueno, vamos a ir. Vamos a ir. Gracias. Vale, muy bien, me confirman hasta ahí. Vamos a hacer la tablita, ¿Verdad? Y me van confirmando ahí, por favor, este. ¿Cómo lo llevan ustedes? ¿Ok? ¿Sí? Tenemos la facturación por cuatro trimestres de estos hoteles, ¿Verdad? En los cuales vamos a calcular el total, miren, ¿Sí? Todo esto, bueno, en el ejemplo original les quiero comentar que estaba en euros, pero los hemos pasado, hemos hecho la modificación a dólar. Así es que, permítanme un momento, voy a ver si puedo cambiar a los auriculares. Sí, me escuchan. Sí, ok. Ay, si ya no aguantaba los auriculares, yo no los aguantaba, sinceramente. Prefiero a estos pequeños, sin ningún problema. Muy bien, les voy a dar unos minutitos para que terminemos de introducir los datos. Cualquier duda, ¿Verdad? Me la pueden hacer. Vamos a revisar ahí, vamos a revisar ahí, vamos a revisar un par de días más. Gracias. 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 Presidente Tomás. Muy bien. Vamos a continuar. Muy bien. Lo que vamos a ir haciendo es un paso a paso para que ustedes se den cuenta cómo es el uso de las referencias. Vamos entonces. Lo que vamos a hacer en este momento es obtener la suma, sí, de cada, la suma total, perdón, de cada uno de los hoteles, sí. Vamos a iniciar colocando igual la suma, miren, y vamos a decir desde C6 hasta F6, miren, vean, sí, de esta forma nos sumará todos los valores correspondientes al primer hotel. Ahora bien, para aplicar esta función al resto de los totales, solamente deberemos de arrastrar la función de la esquina inferior derecha de la celda hacia abajo, o como a mí me gusta hacerlo más fácil, miren, control, doble clic, miren. Si no se podía en este truco, guárdenselo ahí, porque no todo el mundo lo enseña así. Ustedes conocen este método, ¿verdad que sí? Miren, este, ¿verdad? Sí, pero está este, miren, presiona, mantiene presionada la tecla control de su teclado, se viene para acá y vea el ícono, el ícono se cambió de estilo, entonces le damos doble clic y miren, sí. Aquí automáticamente baja las, las fórmulas o funciones a toda la columna donde detecta que hay información similar a la que tenemos acá, miren. Seguidamente, si damos clic en cada uno de los totales, vamos a poder comprobar cómo al arrastrar la función de Excel, ¿verdad? Del mismo modo, para sumar estos valores, se han arrastrado a la demás celda, miren. Bien, le vamos a poner negrita, para distinguirla, muy bien. Ahora bien, fíjense bien, vamos a ir a G8 y nótese acá que lo único que se hizo, ¿verdad? Fue la actualización de los números, porque las columnas siguen siendo las mismas, ¿vean? Sí. Al desplazar hacia abajo la función, también se han desplazado hacia abajo los valores a sumar. A esto nosotros le llamamos referencia, ¿de qué tipo? Relativa. Correcto, correcto, miren. Es is correct. Sí, oye, está bien callado el que habla inglés. Perdón, perdón. Entonces, fíjense bien, la posición de los valores que intervienen en la función, ¿verdad? Es relativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente es en función de la fila de los datos a la que queremos sumar. Por ejemplo, en el primer valor eran todos los del Hotel Palladium, ¿sí? Entonces, cuando quiera hacer la suma en el siguiente va a ser de los datos del Hotel Corbeza, no de Palladium, ¿sí? Igual cuando hablamos de Valencia Resorts, ¿sí? Estamos hablando específicamente de los montos adquiridos por los hoteles en los diferentes periodos, ¿sí? Y así sucesivamente con el Hostal. Aunque miren, si ustedes se fijan, por acá, ¿verdad? El Hostal no ha sido tan beneficioso en cuestión económica, ¿verdad? ¿Sí? La mayoría ronda los 150 mil dólares hacia arriba con respecto a todo el año, ¿vean? ¿Sí? Muy bien. No sé si se ha comprendido esto en las referencias relativas. Este es un mero pasón. Y ya veo que me está acabando el tiempo. Sí, vamos rápidamente con la parte de las referencias absolutas. Las referencias absolutas son todas aquellas que se mantienen fijas independientemente de la posición de la función. Entonces, por ejemplo, si calculáramos el porcentaje de facturación de cada uno de los hoteles sobre el total, ¿verdad? Entonces, lo primero que deberíamos de hacer es lo siguiente. Vamos a agregar una columna adicional. Miren, ¿sí? Igual le voy a poner negrita. Y le vamos a poner porcentual ventas. Miren. ¿Sí? ¿Sí? Y no me volvió a funcionar. Hoy sí. ¿Ok? ¿Ok? Pero yo lo voy a hacer aquí con autosuma. Miren. ¿Sí? Pulsa autosuma. Y le aparece esa función que obviamente es lo que yo quiero sumar. Y le doy enter. Miren. Este valor es el que me interesa en este momento. ¿Ok? Entonces, si en H es... Aquí es H6. Vamos a ver. La primera... La primera... La fórmula que voy a colocar es la siguiente. Miren. G... 6... Entre... G10. Miren. Esta es la división que necesito hacer en este momento. Miren. Si le doy enter. ¿Qué va a pasar? Me va a dar la división. Miren. Profe, pero ahí necesitamos porcentaje. No se preocupe. Miren. Miren este truquito. Como es una división. Me vengo al signo de porcentual. Están viendo todo, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ok. Le doy porcentual. Y miren. Y para que lo vea más exacto. Lo vamos a poner con una cifra después del punto. Entonces, tengo que hacer esto mismo para todas estas. Y ojo. Aquí me tiene que dar 100. ¿Sí? Si no me da 100, algo tengo mal. ¿Sí? Estamos. Vamos a ver ahora. ¿Pero qué hago con este valor? Lo debo de arrastrar. ¿Será que me va a dar los valores correctos? ¿Por qué me dio error? Kelvin. No estaba fijada la. El G, si no me equivoco. El total. Correcto. Porque miren. Tenía que estar aquí. Aquí está bien. Sí, verdad. Aquí está bien, miren. Pero aquí. Ah, una división. Esto está correcto, lo azul. Pero miren con quién se está dividiendo. Con cero. Y una división con cero da. Error. Por eso dice div fleca cero, miren. ¿Sí? Entonces, tenemos que arreglar la primera. Vamos a venirnos acá. ¿Qué debemos de hacer con esto? ¿Sí? Como pudimos observar en la imagen, en el, en el, en el, en lo que acabamos de realizar, vimos de que al arrastrar la función nos dio un error de tipo div fleca cero. Eso significa de que la división en cero no existe. ¿Por qué? Porque obviamente aquí es una división entre este valor y este. Pero en el siguiente sería entre el hotel Corbeza y lo que está por debajo del, del subtotal. Entonces debemos de fijar esta celda. ¿Cómo la fijamos? Presionando F4. Pero miren. ¿Sí? Entonces, al fijarla, le damos Enter. Y hoy sí, miren. Control. O mejor voy a arrastrar hasta acá. Miren. ¿Sí? Y hoy sí me dio el 100%. Esto que acabamos de ver es porque en el resto de los casos se estaba dividiendo el total de cada hotel entre cero. Recordemos que porque al arrastrar la función se está arrastrando también el dividendo en este caso que era el subtotal. Lo estábamos arrastrando hasta por acá, lo estábamos arrastrando hasta por acá, miren. Si este era para este, este sería para este, este sería para este, y este sería para este. Entonces, ¿qué tienen estas tres celdas? Cero, nada. Entonces, la división del total entre cero es, no se puede calcular. Por ello, al dividir esta función debe aplicarse una referencia absoluta. Miren. ¿Vean? ¿Sí? Hagámosla, por favor. Ya, ya está, funciona y dio el 100% de porcentaje. Excelente. Eso es lo que nosotros estábamos buscando. Fíjense que por cuestiones de tiempo no voy a poder terminar la guía, pero la tengo en PDF, así que se las voy a compartir. Miren, ustedes solamente van a trabajar, apunten por favor ahí, si gustan, desde la página 6 a la 8. No se vayan a asustar. Miren, el archivo PDF tiene bastante texto. Este ejercicio es de 8 páginas, pero el texto que lleva es una explicación de lo que se va haciendo. Miren. ¿Sí? ¿Vean? Así es que, si ustedes van viendo los cuadritos de las imágenes, al final ustedes me tendrán que entregar un archivo así como este. Miren. Esto es lo que me van a entregar al final. ¿Sí? ¿Estamos? Aquí no sé si se alcanza a ver bien, pero se vería así, miren. Su hoja de Excel se tendría que ver así. ¿Estamos? Ya no, por cuestiones de tiempo ya, y no me quiero pasar mucho tiempo después de las, de las 10, porque ayer nos, nos pasamos 5 minutos. ¿Verdad? Entonces, tampoco hay que abusar. Entonces, por acá les dejo, ¿Verdad? Las referencias. Mixtas, desde la página 6 hasta la página 8. Y por acá están algunos tips que quiero que lo revisen. Que es este, miren. Truco para aplicar referencias en Excel. Si presiona F4 una vez, aplica referencia absoluta. Si vuelve a pulsar la F4, aplica referencia mixta para las filas. Si vuelve a pulsar 3 veces, 3 veces F4, aplica referencia mixta hacia las columnas. O sea, las fijaciones en las columnas. Y si lo vuelve, y si lo pulsa 4 veces, regresa de la, de la referencia absoluta a la referencia relativa. ¿Quieren ver eso? Eso lo pueden ver acá, miren. Voy a poner una referencia a, quiero ver, C6. Perdón, C. Vean esto. Si yo le doy una vez, ahorita lo estoy pulsando una vez. Miren. Ya se fijaron. Le agregó los signos de dólar. Si lo pulso una segunda vez, quita el de las columnas y le deja el de las filas. Si le doy una tercera vez, quita el de las filas y se lo pone a las columnas. Una cuarta vez, me regresa a la celda, a la, a la, a la referencia, a la forma relativa. Miren. El archivo de PDF se lo voy a mandar ahí en el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Para que no vayamos a perder ahí este, ese tiempo. Así que por ahí se lo voy a mandar. ¿Ok? Y revísenlo. ¿Ok? Aquí dice que es la guía práctica 5. Pero para ustedes va a ser la guía práctica 4. ¿Ok? ¿Preguntas, chicos? Veamos que lo de los laboratorios era para mañana del mediodía. Y lo del dry, ¿hasta cuándo era? Hasta el sábado del mediodía. Ok. El dry lo va a compartir en el grupo también. Todo va a estar compartido en el grupo. Cuando más yo termine de grabar, voy a ir a traer los enlaces para podérselos poner ahí y explicarles. Primero tienen que ver el video, por favor. Y luego hacen el procedimiento. Ah, una cuestión. Se me ha olvidado. En esta semana ustedes van a crear una carpeta con su nombre completo. Nombre completo y todo en mayúsculas. Por favor. ¿Sí? Sigan los lineamientos, por favor. Ahí en el video dice nombre completo según DUI y en mayúsculas. Entonces, en esa misma carpeta, esa misma carpeta que creen hoy o mañana, es la misma en la que van a estar ingresando las otras tres semanas. O sea, no me van a volver a crear otra carpeta. Estamos. Porque en grupos anteriores se me dio de que me llenaron el dry un día. Bueno, ¿y qué pasa? Decía porque quería subir un archivo. ¿Cuándo voy viendo? No, pero ya tenía, de por sí tenía poquito espacio en el dry. Y cada participante me estaba subiendo cuatro veces esos archivos. No, no, no. Entonces, por eso les pido ahí ese favor de que se fijen bien en eso, ¿verdad? Así es que eso sería todo por el día de hoy. Permítame solamente, les voy a tomar la captura de la asistencia. ¿Podrían activar sus cámaras, por favor? Bueno, recuerden que yo se los pido hasta el final, pero ustedes tienen que mantener sus camaritas encendidas, ¿verdad? Hasta hoy conozco a don Armando. Miren, miren, qué barbaridad. Ya ven, así que don Juan Carlos también hoy estaba ahí oculto, ¿verdad? Poniendo atención, profe. Profe, mire, antes, que otra cosa pase. Entonces, ¿qué nombre le ponemos al archivo? El nombre es de la semana. Semana 1 para esta semana. Ya la siguiente, semana 2, semana 3 y semana 4. Eso sería todo. Ya dentro de las hojas ustedes les pueden poner ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3 y ejercicio 4. O sesión 1, sesión 2, sesión 3, sesión 4. Pero que vayan en orden, ¿sí? Por ahí voy a ver si les puedo mandar la rúbrica de calificación. Porque reviso por rúbrica, no reviso a los locos, como dicen, ¿verdad? No, no hay problema. Quiero ver quién escribe ahí. Ricardo, no, no hay problema, ¿sí? Este, entonces les voy a mandar ahí lo que se les va a calificar, ¿ok? Bueno, la captura, permítanme un momentito. No sé qué pasa acá. Espérenme, Marvin, espérenme, espérenme. Estoy. Muy bien. Hoy sí. Entonces, este, ya les mando el archivo del PDF. Bueno, les voy a mandar todo, pues ya. El archivo del ejercicio para que lo terminen. El video del Drive. El enlace al Drive. Y luego el video de la clase de hoy. Y la presentación del día de hoy. Así que les voy a mandar cinco cosas. Así que si está vibrando el teléfono, lo siento mucho. Bueno, chicos, ha sido un placer haber estado con ustedes en esta semana, ¿verdad? Hoy finalizamos la primera semana. El día de mañana no vayan a estar. Profe, yo ya estoy listo. No, los viernes no tenemos clase. Estamos. Dígan. Vaya, hay cualquier duda, hay cualquier cosa, le escribimos. Gracias por todo. En horario de oficina, por favor, Sergio. Vaya, de ocho a cuatro. De nueve, por favor. De nueve a cuatro. Así que pasen feliz noche, bendiciones y terminen ahí los laboratorios, ¿verdad? De esta semana. Feliz noche para todos. Nos vemos el día lunes. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Cuídense. Va a ser fin de semana larguito para ustedes. Gracias a Dios.